Este es el día y el lugar Dios está aquí y te quiere hablar Abre las puertas, escúchalo y déjalo entrar Este es el día y el lugar Dios está aquí y te quiere amar Dale tu mano y tu corazón y empieza a cantar Alabanzas al Señor por sus obras, por sus dones Alabanzas al Señor por la vida y su palabra Y da gracias al Señor, nuestro Dios, por su amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos vosotros Con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres el autor de la salvación eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor, mira con amor a tu familia Y a los que moderan su cuerpo con la penitencia Aviva en su espíritu el deseo de poseerte Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Por todos los siglos de los siglos Amén Lectura del profeta Isaías Así dice el Señor Como baja la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía, sino que la hará mi voluntad y cumplirá mi encargo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor libra de sus angustias a los justos El Señor libra de sus angustias a los justos Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias El Señor libra de sus angustias a los justos Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias El Señor libra de sus angustias a los justos Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria El Señor libra de sus angustias a los justos Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos El Señor libra de sus angustias a los justos Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos Que se imaginan que por hablar mucho les harán caso No seáis como ellos Pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis Vosotros rezad así Padre nuestro del cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan nuestro Perdónanos nuestras ofensas Pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido No nos dejes caer en tentación Y líbranos del maligno Porque si perdonáis a los demás sus culpas También vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros Pero si no perdonáis a los demás Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy amados hermanos Hemos querido dedicar Este primer martes de nuestra peregrinación virtual por Tierra Santa A contemplar A reflexionar lo que es la vida de gracia El vivir en gracia Y hemos planteado tres escenarios Primer escenario El escenario de una persona normal Buena Que decide amar a Dios Y que entiende que el amor a Dios Tiene una expresión clara Nítida Transparente Vivir en gracia Y por ello Después de haber recibido Los sacramentos de la iniciación cristiana Lucha por mantenerse en la vida de gracia Si tiene un fallo Un error Un pecado Se arrepiente Se duele Le pide perdón a Dios Y se levanta enseguida Y sigue caminando Por el camino del bien De la verdad Y del amor Santo Tomás de Aquino Tiene una expresión maravillosa Que a mí me gusta recordar a este respecto Es mejor Arrastrándose Dentro del camino Que corriendo Fuera de él El segundo escenario Lo hemos planteado Como una vida buena Una vida de gracia Pero un poco mediocre Falta una determinación De amar a Dios Un esfuerzo Y una generosidad Que me ayuden A poner los medios Para amar a Dios De modo que Si caigo Si me aparto Si peco Me levanto enseguida La vida mediocre Va contemporizando El bien y el mal Y no se decide Ni a ser bueno Ni a ser malo Se contenta Con ser mediocre Y esa vida Mi queridos peregrinos Lo siento Decirles Pero es muy Insatisfactoria Jesús mismo Dice A los tibios Los vomito Los vomito Me dan asco Y el tercer escenario Es el del hombre Que vive En estado De pecado No le interesa La vida de gracia Le cuesta mucho No quiere hacer sacrificios No quiere poner los medios Él está cómodamente Viviendo en estado De pecado En situación De pecado grave Lo que llamamos En la teología Tradicional El pecado mortal Que nos causa La muerte De nuestra alma Y hoy estamos Celebrando esta Eucaristía Aquí Como pueden ver En los saltos Del Golán En el monte Ofir Con esta preciosa Vista Del mar de Galilea En este Atardecer Un día medio Lluvioso Medio nublado Pero que nos hace Bien a las claras Meditar Y nos ayuda A meditar El concepto De la fecundidad Del agua Que es el bautismo De la fecundidad De la salvación Que es el amor De Dios De la misericordia Y la primera lectura Que casualmente Coincide con nuestras Meditaciones de hoy Nos recuerda Del libro De Isaías Que como baja La lluvia Y la nieve Del cielo Y no vuelven allá Sino después De empapar La tierra De fecundarla Y hacerla germinar Para que de semilla Al sembrador Y pan Al que come Así será Mi palabra Que sale De mi boca Y decíamos Que esta palabra Que sale De la boca De Dios No solamente Es la predicación Evangélica Esa palabra Con mayúscula Es Jesucristo 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 Fue la lluvia Que derramó Dios Padre Sobre el mundo Para transformarla De un desierto A un terreno Fecundo Fructuoso Fértil Que hermoso Queridos hermanos Venir hoy En este momento De la primavera Y constatar La fecundidad Y la belleza De una naturaleza Que parece Revivir cada día Más Veníamos por el camino Viendo los almendros Florecidos La primera planta El primer árbol Que florece Normalmente En la primavera Y veníamos Viendo las primeras Flores del campo Que están surgiendo Por la belleza De la primavera La lluvia El agua Fecunda Y el calor Del sol Hacen Reverdecer El campo Y estos Colinas Que normalmente Son pedregosas Y llenas De tierra Ahora se ven Preciosamente Verdes Y seguramente Dan mucho Alimento Al ganado A los animales Y dan vida Reverdece Esta tierra Nuestra Este planeta Con la lluvia De Dios Reverdece Y queridos hermanos Reverdecer En el plano De la gracia Es recibir La vida Sobrenatural Y como decíamos Con Nicodemo Hace unos días Volvemos A nacer Y resulta Que nacemos De nuevo Por el espíritu Y somos Nacemos Hijos Amadísimos De Dios Por eso ¿Por qué Padre? Porque nos Engendró En el espíritu ¿Por qué Padre? Porque somos Todos hermanos Tenemos Que amarnos Tenemos Que perdonarnos Tenemos Tenemos Que sobrellevarnos Tenemos Que ayudarnos Tenemos Que ser Solidarios Y eso A fin De cuentas No podremos Nunca Hacerlo O hacerlo Bien Como Dios Manda Sin La ayuda De la gracia De Dios Queridos hermanos Con esta celebración Eucarística Y con este día Estamos terminando Esta grande Introducción Por toda la tierra Santa Desde el norte El monte Hermón Jerusalén Pasando por el desierto Los campos Los ríos El mar Hemos visto Un poco De todo Porque aquí Se estableció Esta economía De la salvación Esta economía De la encarnación Es decir Que el Hijo Eterno De Dios Se hizo Hombre Entró En la historia Asumió Nuestra naturaleza Humana Y no Para darnos Un caramelito Momentáneo Y desentenderse Sino Sino para Sino para quedarse En nuestra historia Santificarla Desde dentro Hacernos hermanos E hijos Del único Padre Celestial Desde dentro Con nuestro corazón Con nuestra alma Con nuestras ilusiones Con todo nuestro ser Humano Integral Por eso Hoy Dedicamos esta celebración Eucarística Especialmente A nuestro Padre Dios En agradecimiento Por Cristo Con él Y en él Nos ha concedido Renacer Hijos suyos Amadísimos Nos ha mandado A su Hijo Nos ha dado Ejemplo Se ha quedado Con nosotros En la Santa Eucaristía Para vivir Con nosotros Para acompañarnos Abramos pues Nuestro corazón Queridos hermanos A esta presencia Sacrosanta Y amorosa De Dios En nuestra historia En la historia De la humanidad En nuestro tiempo En mi tiempo Y en el tuyo En nuestra vida Dios quiere Que del desierto Hagamos unos campos Maravillosamente Fértiles Y fecundos Porque nos manda Su palabra Que es como Esa lluvia Y como esa nieve Que caen Y que no vuelven A Dios Sino hasta Fecundar la tierra Y hacerla Fructificar Que así sea Así sea Amados hermanos Elevemos nuestra oración Al Dios y Padre De la misericordia Como hermanos Y comprometiéndonos Y comprometiéndonos A perdonarnos Y ayudarnos Dirijámosle Nuestras peticiones Padre Te pedimos la gracia De comprender La oración Del Padre Nuestro Te pedimos la gracia De orarla Con sinceridad Y de poner Y de poner los medios Para vivirla Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Te pedimos Que nos concedas Toda y cada una De las peticiones Del Padre Nuestro Y que eso Lo vivamos Solidariamente Como hermanos Compartiendo El pan De cada día Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Concédenos la gracia En este momento De primavera De contemplar El poder De tu amor En la creación En las plantas Que crecen En los árboles Que florecen En el fruto Que esperamos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Te pedimos La gracia De descubrir En esta peregrinación Y de entender Lo que es Tu gracia Para que nos Comprometamos A vivir En el amor A observar Tus mandamientos Y a ser dignos Hijos tuyos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Te pedimos La gracia De comprometernos Para hacer Que nuestro mundo Sea mejor Para que Con tu ayuda Con tu luz Con el poder Del Espíritu Santo Pueda ser un mundo Que nos acerque Más Al ideal De ser hijos Tuyos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Te pedimos Por los tristes Los deprimidos Los enfermos Los que viven Solos Y abandonados Los que necesitan Más De tu amor Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Nuestras súplicas Y necesidades Concédenos Incluso aquello Que no nos atrevemos A pedir Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos acercamos A tu mesa Para ofrecerte Nuestro corazón Las alegrías Y tristezas Nuestros trabajos Y nuestra oración Vino y pan Hoy presentamos A quien Tu altar Recibelos Y transformalos En tu cuerpo Y sangre Señor Nos acercamos Como hermanos Con nuestras luchas En el caminar Y levantando Y levantando A ti Las manos Pedimos Que nos Cubra Tu bondad Vino y pan Hoy presentamos A quien Tu altar Recibelos Recibelos Y transformalos En tu cuerpo Y sangre Se llen Y pan Hoy presentamos Orada hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio Para alabanza De gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios y Señor Nuestro Creador Todopoderoso Acepta Los dones Que tú mismo Nos diste Y transforma En sacramento De vida eterna El pan Y el vino Que has creado Para sustento Temporal Del hombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Hoy resplandece Ante el mundo El maravilloso Intercambio Que nos salva Pues al revestirse Tu Hijo De nuestra frágil Condición No sólo confiere Dignidad eterna A la naturaleza Humana Sino que por esta Unión admirable Nos hace a nosotros Eternos Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Osana En el cielo Santo Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De marea Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es el misterio De la fe Conocemos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro patriarca Pier Batista Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Admítelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu démonos fraternalmente la paz la paz que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti este es el Cordero de Dios Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna Amén Dios Jesucristo Dios Jesucristo Cuerpo de Cristo Amén El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Amén Todo empezó en una cruz donde un hombre murió y un Dios entregó silenciosa la muerte llegó extinguiendo una luz que en un grito se ahogó viendo su faz de dolor una madre lloró y su amigo cayó pero siendo una entrega de amor su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió siendo hombre y amigo esclavo y maestro siendo carga pesada profesor y aprendiz entrego hasta su cuerpo en el pan y en la vid desde entonces lo he visto caminar a mi lado a este Dios que se humilla y muere por mí es la barca en mi playa el ruido del silencio que se acerca a su hijo y me abraza feliz que se acerca a su hijo y me abraza feliz viendo un humilde calvario con un rostro cansado soporta la cruz y al verme rezando a sus pies se olvida de él me toma en sus brazos y me acoge a otra vez siendo fuego paloma el agua y el viento siendo un niño inocente un padre y pastor hoy acepta mi ofrenda es mi vida señor desde entonces lo he visto caminar a mi lado a este Dios que se humilla y muere por mí es la barca en mi playa el ruido del silencio que se acerca a su hijo y me abraza feliz que se acerca a su hijo y me abraza feliz oremos que esta eucaristía nos ayude señor a vencer nuestro apego a los bienes de la tierra y a desear los bienes del cielo por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con vosotros con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén podéis ir en paz damos gracias a Dios mis queridos peregrinos estamos terminando nuestra primera semana mañana de peregrinación mañana tomaremos con la ayuda de Dios el catecismo de la iglesia católica en nuestras manos ojalá que todos ustedes lo tengan ojalá que lo puedan conseguir si no lo tienen es importante que sigamos con claridad que sigamos apegados a la doctrina de la iglesia para profundizar en lo que son los santos sacramentos de la iglesia y con eso crezcamos en nuestro conocimiento del grande amor del inmenso infinito amor que Dios nuestro señor nos ha tenido y nos tiene al donarnos su gracia que Dios los bendiga y mañana nos vemos con la ayuda de Dios en esta noche la iglesia es un poco frío subió una luz en tu camino corazón que me gusta respuestas a esa sed de eternidad que la que dentro señora del silencio regálame el manto del mujer señora del silencio de su compañero 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 Gracias.